Oh, Cuba hermosa, primorosa, ¿por qué sufres hoy tanto quebranto? Oh, patria mía, ¿quién diría que tu cielo azul nublará el llanto? ¿Qué tal amigos? Como cada semana, bienvenidos a su programa favorito Añoranzas de mi Cuba en compañía de mi compañerita Angélica María, como tú dices, tú sabes que tú me has traído a mí una suerte extraordinaria ¿Por qué? Porque desde que tú comenzaste conmigo este programa solamente hemos tenido aquí personalidades pero hoy, hoy es un día más que especial, porque hoy Añoranzas de mi Cuba, señoras y señores se viste de gala para recibir en este estudio a una Gloria Saza, porque no lo voy a decir Gloria Gloria Saza de Cuba, la señora Olga Guilló, bienvenida a Añoranzas de mi Cuba, Maraca Maraca, Maraca está aquí, que está loco por traer Mucha Maraca Mucha Maraca Bueno, Añoranzas de Cuba estoy feliz de estar con ustedes De verdad, creo que el televidente va a pasar un buen ratito con nosotros, ¿tú qué? Por supuesto, por supuesto Ah, bueno Contigo siempre se pasa bien, a mí me lo dice por experiencia Pero hoy hacía tiempo que estábamos por ponente, o sea que a esto le cambiamos un poco el formato Sí, porque acabo de llegar de México, entonces por eso no me había ubicado No te había ubicado Sí Y estábamos locos por traer, hasta ahora te hemos puesto mucho en video No, 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 y ahí todos esos comentarios yo me los sé Además, todas mis amistades, ahora que llegué me contaron de lo bonito que me han presentado aquí en el programa De todas esas cosas lindas que tú haces con todos los artistas que tienes un récord maravilloso Porque tienes una historia de todos nosotros, que nosotros no las tenemos Estamos tratando de rescatar una cultura Y cuando se habla de Cuba, y de la cultura, y de la música Exacto Hay que hablarle, oye Fíjate una cosa que es una, es algo muy bonito Mira, cuando yo di ahora el recital en México del Bellas Artes Que nos costó mucho trabajo que nos dieran el Bellas Artes El Bellas Artes de México siempre se ha caracterizado por ser clásico, ¿no? Una de las cosas que yo dije en la reunión, cuando nos dieron los directores, a mí, a Marco Antonio Muñiz Que fuimos los dos que fuimos Nos dieron la sala, lo primero que dije fue El bolero es cultura Nosotros hacía rato que teníamos que estar aquí adentro Porque sin poeta no hay bolero Y el bolero es cultura Y real lo que tú acabas de decir Y eso fue una de las expresiones que yo estuve dando En esa reunión que nos dieron el Bellas Artes Que fue, la respuesta fue increíble Porque la realidad es que hubo un público muy selecto Por una parte, y una juventud muy linda Que se reencuentra con un bolero Que tuvo un pequeño secuestro No tuvo secuestrado del todo Porque acuérdate que la balada vino muy fuerte Y la balada tiene muchas buenas letras Y muy buenos compositores Pero fue para la década actual De la gente joven, bonita Entonces, para ellos, el bolero era como Ay, eso es una cosa vieja Y no saben que viejos somos nosotros Que la música no tiene edad Entonces, me dio mucho gusto Porque hubo una juventud preciosa Que respondió Bueno, hasta inclusive Anunciaron en el Bellas Artes Que íbamos a entrar Marco Antonio Muñiz y yo Y faltaba un mes para eso Y en dos semanas se vendió todo el Bellas Artes Y nos encantó ver la juventud que estuvo con nosotros allí Y entonces yo me di el gusto De decirle la reunión cuando nos llamaron Porque ya nos iban a dar el Bellas Artes Dije, el bolero es cultura Es verdad El bolero yo creo que tuvo un paréntesis Digamos, ¿no? De algunos años Dije, un pequeño secuestro Pequeño secuestro, como dices tú A raíz de que sale Luis Miguel No me imagino No, pero sí Yo he cantado baladas Yo he grabado mucho Verolita de la Colina A mí me llama mucho la atención El nombre del disco De Armando Mazzanero De tu disco Cuando yo veo que todo el mundo Empieza a cantar bolero Y entonces tú Que has sido bolerista toda la vida Que una primera saca el disco ese Faltaba yo Yo con el nombre nada más Yo me reía Y decía Verá que es única Bueno, yo te voy a hablar de eso también Y me gustaría que el televidente lo oyera No es una cuestión de vanidad Ni de golatría Sencillamente Cuando yo hablo del bolero Yo hablo de un bolero Que yo aprendí en mi casa de Nía Porque el bolero es cubano Surge en Cuba Y lo que se cantaba era Boleros y zarzuela Yo tenía una tía que era zarzuelera Que me hice todas las zarzuelas por eso De chica Y también oía a mi mamá Interpretar a los grandes compositores Como Batamoro Batamoro que fue la época de Lágrimas Negra El hombre que hizo De Lágrimas Negra Un, que te puedo decir Un clásico Entonces mi mamá Yo soy genética, ¿no? Mi mamá era soprano Yo soy Mi abuelo era tenor Y mi tía la zarzuelera Era una clásica ligera, divina Entonces yo soy genética Yo vengo de mi casa Cantando Lo que era la época de ellos Porque yo estoy chiquita A ver si me entienden Pero hay otra cosa Que yo muchas veces quiero aclarar Como teníamos las influencias De Estados Unidos, Cuba Cuando ya yo soy adulta Una de las cosas que más me gustaba Aparte de interpretar el bolero Era el jazz Y yo fui la primera Que grabé un Stormy Weather Que fue un éxito En los discos Panar Que fue el éxito más grande Que hubo en Cuba A nivel jazz A ver si me entienden Porque era una influencia Muy cerca De nosotros De Estados Unidos Pero al final Volví a reencontrarme Con lo que verdaderamente Tenía que reencontrarme Con mi origen Y mi cultura Que era el bolero Ahora La parte que faltaba yo No fue cínico Ni una crítica siquiera Sencillamente Al reencontrarse Los nuevos Muchos jóvenes Ahora Con el bolero Porque además Hay un trío colombiano Que es buenísimo Unos niños Que interpretan Todos los boleros De los Panchos Que te quedas así Y dices Pero no es posible Es una maravilla Yo viajo el mundo Mi amor Entonces yo en cada país En España Tamara Una niña Que tendrá unos 21 22 años Que ahorita Es la reina del bolero En toda España Una niña joven Que interpreta Lo que hicimos nosotros Entonces cuando yo hago el disco Me dice Bueno ¿Qué título tú le pondrías? Digo yo Faltaba yo Pero lo hice Para que lo tomaran En gracia En un plan De variedad De economía Precisamente por eso A mí me dio una gracia Digo Igual conociéndote Yo dije Qué rico Oye ahora que amigas a España Tengo entendido Que en una actuación O en algún lugar Que cantaste en España Cantaste con los Rolling Stones Con Gaetano Veloz Y con Gaetano Veloz Y los Rolling Stones En Barcelona El año pasado En la Feria del Verano Que todos los años Se hace con Qué ficción esa Olga que yo La reina del bolero cubano Con los Rolling Stones Unos artistas Y Gaetano Veloz Sí Fueron como Tres escenarios diferentes Cada uno Un escenario diferente A mí me tocó Como unas 7000 8000 personas A Gaetano también Y claro El Estado le metió 80.000 Porque fue para el estadio Pero éramos contratados Todos por el ayuntamiento Que es el que Trae a todos los artistas De todas partes del mundo Y es una temporada preciosa Porque van todas las grandes figuras Del mundo Y yo me sentí muy halagada Y entonces compartí el escenario Con Gaetano Veloso Y con Ahora que tú dices Compartir el escenario Hoy yo quiero que tú compartas conmigo Porque yo voy a cantar aquí contigo A dudas No por favor No eches a perder el programa Te lo agradecería en el alma No me lo eches a perder No me cantes Por favor No, no lo dejes Aparte de eso Que hice lo de esto Acabo de estar ahora en Panamá Que hice el centro de convenciones Hace 8 años que no iba Porque yo tuve Al principio de mi exilio Yo viajé todo el tiempo Tuve casi 30 años 40 años viajando Tengo 43 años de exilio Imagínate Entonces Yo me fui a reencontrar Con mi década Y una nueva generación Que como te dije Y me sorprendí mucho Porque Porque si están al día De todo lo que es la música Del bolero Lo que es el romanticismo Y hice esa temporada muy bonita Hace como un mes Mes y medio Hice Panamá Invitada por el centro de convenciones Y este Muy contenta Porque Muy bonito Me llevaron en una limosín Con todos los cadetes Para entrar en el escenario Aquel que era inmenso Aquello fue una emoción Muy grande Porque Hace 8 años Que no iba Y los artistas Cuando nos vamos perdiendo Un poco Tenemos miedo Porque va cambiando El ambiente La cosa Esa es una leyenda Y yo dije Bueno y ahora Que va a pasar Después de tanto tiempo Pero la respuesta Quiero darles un saludo A todos los palameños Que están aquí En Miami A través de este programa Y decirles Que la pasé muy bien Que Panamá Está precioso Y que la señora presidenta La señora Moscoso Me dio la llave De la ciudad En nombre Del país Y este Y tuve la oportunidad De que con la Ex alcaldesa De De La señora Magui Correa Fui a ver a mis Cuatro cubaritos Que tengo allí Detenidos Y me invitaron A que A que yo Yo pedí Que yo quería verlos Y tuve la oportunidad De estar con ellos Bueno Para dar un poquito De amor De aliento De alegría Que no se sientan mal Siempre hace falta Siempre hace falta Verdad mi amor Y fue muy bonito ¿Saben? Porque Nos pusieron unas mesas En el jardín Con refresco De todo El director Salió y me dice Oye chica Porque uno de ellos Cocina No sé cuál de ellos El más joven De los que está allí Y dice Mira como los tienen Estos tipos Así que Prácticamente A pesar de que No es bonito Estar encerrado Vaya Yo sentí Que estuvo bien Haber ido Porque Yo pensaba Ver otra cosa Verlos un poquito Pero no Están dentro De lo que cabe Este No Están bien Y Y esto me dio Mucho gusto Porque El gobierno De Panamá Me respondió muy bien A pesar de que Ellos son los que Tenían que juzgarlos Pero me dieron La oportunidad De que yo llegara A ellos Y Les canté Les canté Nelson se fue De Cuba Vaya Yo hice mi show Allí Sabes Como tú sabes Como somos los artistas Hasta de la tragedia Hacemos un espectáculo De haber sido Un estímulo Un estímulo Claro Claro Pero Yo quiero dar las gracias A Panamá Al gobierno de Panamá Y a la señora Mayín Correa Que me dio la oportunidad De llegar a ellos Y también Seguí Para ahora Para Santo Domingo Que el señor Chapulín Este señor Este Que hace El Chapulín Colorado Chapulín Colorado Ignacio Bolaño 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 y la señora Florinda Nos invitaron A agarrar el premio Precioso Casagranda Como es Casandra Nos dieron El premio Y aparte de eso Este Nos dieron El señor Hipólito Que se acaba de ir Ahora O se va a ir Pero bueno Fue muy bonito El recibimiento Del presidente Y darle las gracias Porque nos dieron Personajes distinguidos Del país En ese momento Y también a cantar Y a dar cosas lindas Entonces yo estoy Explicando todo esto Porque desgraciadamente Aquí en Miami El medio de comunicación No está Correcto Si no está Dentro del marketing La gente no se entera De eso vamos a hablar De eso vamos a hablar Pero mira Eso no me importa Perdón No me interesa A mí sí Eso si no me lo toque No, no tiene importancia Mira El que Esa es una de las peleas Mías constante Con la radio aquí Yo sé bebé Pero mira Yo eso no lo quiero Yo esa parte No, no, no Déjalo ahí Mira Tú me Tengo que decir Déjalo ir Déjalo ir Porque de todas maneras Lo que tú dijiste ahorita Ya el nombre está hecho El mundo Sabe quién es Jorge Guillot Entonces pues A mí eso no me molesta Para nada Hablando de cosas bonitas Vamos Tengo un pequeño colache ahí Que quiero que vea Y quiero que el público lo disfrute Empieza con una presentación tuya En España Y con otra en México O sea que van a disfrutar Algo bonito Tú que hablas tan lindo De esos países Vamos a ver un pedazo ahora De parte de la carrera De Olga Guillot En diferentes épocas Adelante Juan Vídeo A ver Has convertido En parte de mi alma Ya, ya nada me consuela Si no estás tú también Más allá de tus labios Más allá de tus labios Del sol y las estrellas Contigo en la distancia Amado mío estoy Te enseñé las cosas de la vida Te enseñé las cosas de la vida Lo bueno, lo malo Lo dulce y lo amargo Y tú tan feliz Hoy que tú me anuncias tu partida De rabia te grito Maldito, maldito Me pagas así Que bien lo dice el refrán Que hoy acude a mi memoria Cría cuernos y verás Cómo te sacan los ojos Luché con todo De afán Para elevarte A la gloria Y al conseguirlo Te vas Sin importarte De angustia Que bien lo dice el refrán Que hoy acude a mi memoria La gloria Cría cuernos y verás Cómo te sacan los ojos Luché con todo De afán Para elevarte A la gloria Y al conseguirlo Te vas Sin importarte Sin importarte De angustia Te enseñé las cosas De la vida Y bien aprendí Y en la vida Me sigo llorando Al irte De mí De mí ¿Cuál? Dime Dime Que no he tenido oportunidad De preguntarte Porque te estaba escuchando Para saber más de ti Porque no tenía la oportunidad De conocerte personalmente Pero estoy fascinada De que estés en este programa Y entonces quería preguntarte ¿Qué le falta por hacer A Olga y yo Si tienes nuevos planes? Bueno Yo hace mucho tiempo Que dije Que me retiraba Y Libertada Márquez Mi querida Liber Me dijo un día Olga Nadie se va del todo Algo muy importante El que le hace artista Muere artista Yo no Lo que el glamour Yo lo dejé Es decir Yo no hago cabaret Yo no hago teatro Cuando voy a los recitales Conciertos Nada más Y aparte Son 63 años de carrera Donde mi nombre Ha caminado el mundo Y entonces La gente Y las empresas me llaman El público me quiere recordar Y yo Todos esos países Que viajé jovencita Los estoy volviendo a caminar Pero a través de conciertos Por ejemplo Los conciertos Antes de lo que yo hice En Barcelona Ahora yo hice uno Con José Carrera En el Teatro del Congreso En Madrid A ver si me entienden Y ahora me voy Dentro de un mes Voy a París Voy al Festival Latinoamericano En Toulouse Que también voy Este Invitada como Especialmente Para el festival Porque Son festivales Que van figuras De todo el mundo Y yo me siento Muy contenta Que dentro De toda esa gama De gente importante Olga y yo También está ahí Eso es lo más importante Porque van muchas Grandes figuras Y tú gracias a Dios Estás llevando el nombre De Cuba Bueno yo siempre Llevo el nombre De Cuba Con mucho orgullo Ay gracias Y después de ahí Vamos a lanzar el libro Mi autobiografía Que va a salir el libro Mi ahora Pero que lo vamos a A lanzar en la feria Del libro En Alemania Y de ahí sigo Para España Y México Y después creo que Lo traeré aquí No sé si guste aquí Porque es un libro blanco Y quiero aclarar En tu programa Que aquí no se habla De nada más Que de la vida De Olga Es obvio Es obvio Es real Eso si lo pongo Porque Porque hay que hablar De los hombres Que compartieron mi vida Eso si Muchos de ellos Muy conocidos Muy famosos ¿Entienden? Por ejemplo Yo me cansé Con un actor En Cuba Alberto Insua Que por cierto Acabo de estar ahora Llegando a México Se murió Y tuve que estar En el funeral Con los hijos Su nueva señora Que la quiero mucho Olguita Se llama igual que yo Y ahora acabo de estar En la visa Del año de él también Porque es muy bonito Compartir con Con estos Personajes Que van en la vida De la mujer Se lo digo a ella Y terminar como amigos Ok No funcionamos No funcionó Pero eso no quiere decir Que seamos enemigos Tenemos que ser amigos Y yo de todo soy amiga De verdad He terminado muy bien Hemos terminado Como un Como te diría yo Como un tratado Me quieres Te quiero Me votas No te voto Pero vamos a llegar A un acuerdo Vamos a ser amigos Y yo tengo muchos Recuerdos muy lindos De algunos que pasaron En mi vida Tengo unos recuerdos Muy lindos Otros muy tristes Muy tristes Y muy duros Que están en el libro Pero es la vida O sea que señor Este programa Es muy corto Dura nada más Nada más media hora Tiene que comprar el libro Pero quiero aclarar Que Perdón Quiero aclarar Que es la vida mía No tiene nada feo No hablo mal De ningún compañero No hablo mal De toda mi carrera artística En los niveles Que empieza uno Y tienes que poner Como empiezas Tienes que poner Las patadas Tienes que poner La lucha La lucha De escalar los peldaños Paso a paso Para alegrar el objetivo Todo eso Está ahí Le puede servir Hasta de veterinaria A la gente joven Que empieza ahora Que no entiende Lo que es llevar Una profesión Como un sacerdocio Necesitaríamos 322 programas Perdón Me alegro Que como aquí no Este Como yo no tengo La gran oficina De publicidad aquí Pues todo esto Que yo acabo de contar Mucha gente Cree que ¿Qué estará haciendo La guilló? ¿Cantará o no cantará? No mi vida Yo sigo siendo La guilló del mundo Sigo cantando Y haciendo los recitales Más importante Y más lindo De mi vida Porque el mundo Siempre está Siempre está con Diferentes actividades Y hacía tiempo Que estábamos Por traerte aquí Pero bueno No era el formato No yo acabo De llegar de México Yo sé Yo sé Yo enseguida Que te llamé Me dijiste Acabo de llegar Estoy cómodo Ah mire Me acaban de dar La medalla De el señor La medalla De oro María Victoria Olga Guillot Marco Antonio Muñiz Hasta Tom Gole Le agarró medalla Candela Bueno desgraciadamente Olga El tiempo se nos fue Tenemos que despedirnos Ha sido un placer Extraordinario Que hayas estado Con nosotros aquí Pero antes de terminar El programa Quiero hacerte una pregunta Que es importante también Este programa se llama Añoranzas de mi Cuba ¿Qué es lo que más Tú añoras de Cuba? Todo Cuba Todo Yo soy muy Yo soy adicta A Cuba Y lo saben Todos los cubanos Yo soy adicta A mi país Ok Yo amo Haber nacido en Cuba Como dice Amita Ok Yo sí Yo soy adicta A mi país Y toda la vida He estado Como diría yo A llorando A regresar Como todos los cubanos Si algún día Puedo regresar O si no Quedar como estamos quedando Todos los compañeros nuestros De un lado Para otro Pero siempre A una Cuba libre Sin eso Podemos caer Donde quiera Y darle gracias A los pueblos Que nos han acogido Como por ejemplo Yo considero Que México Mi segunda patria Porque es donde yo he estado Toda mi vida Desde que era una niña Que ya yo era Un artista grande En Cuba Y yo iba a contratar A México Y cuando llegó El exilio Me acogí al país Que más Me conocía Por las películas Por todo Porque tenía que volver A empezar Y empecé por ahí Amo a México Le agradezco a México Y a todos los países Que han acogido A mis compatriotas Y eso es una de las cosas Más cubanas Que me siento yo Que nadie Hablando de México ¿Cuántas películas Tu hiciste en México? 17 películas 17 películas Sí Tengo Y de discos de oro Bueno tengo 14 10 de platino Tengo que salir a discutir Todas las películas Esas porque tengo Algunas cosas Que tengo que salir A discutir Esas películas Que yo no las tengo No yo era muy jovencito Y muy linda Cuando aquello Ahora ya no Ahora no salgo Ni en un comercial Como no chica Como no va a salir Comercial No era cuando La época del cine Tu sabes que Tengo muchas anécdotas De eso Yo llegué a México Con Gonzalo Curiel Uno de los grandes Y cuando estoy en el teatro Para ensayar El señor Gonzalo Curiel Me dijo Vengo ahora Y que le de la entrada El trombón Y yo me paré Ni los cuatro compases De entrada Y entré con la Gloria de Estud Y salí y me dijo Usted canta Dígale ¿Por qué usted me dice eso? Y será porque Todas las que vienen Son rumberas María Antonieta Poni No se ve Y ya vaya a bailar Yo pensé que usted bailaba Yo le digo Yo canto maestro Hablando de México Y ahora si tenemos que despedirnos Pero quiero despedirme Precisamente con un video Con Enrique Guzmán En México Cuando empezamos juntos Cuando empezaron juntos ustedes Pero esto fue un poquito Más para acá Cuando tú cantas A duro con él Es un pequeño pupurrí Ay que lindo Con eso nos vamos a despedir Y te agradezco